No sé si a ustedes les pasa lo mismo, que ven que las relaciones se vuelven cada vez más loquitas. Bueno, resulta que hay una empresa japonesa que se llama Tengap, que inventó unos huevos de silicona para que los hombres puedan masturbarse en esos huevos. Y hay unos huevos que se llaman Gal Games, donde vos vas desnudando chicas y podés ir tocándolas con el mouse y con ese huevo loco que se conecta por USB a una computadora, podés incluso eyacularle en la cara a la chica que es digital. ¿No? Cosas re locas de la humanidad en la que vivimos en este momento. Y bueno, de ahí viene esto que hice así. Acá es donde se me complican las manos. Culos de japonesas digitales con delantales y polleritas que flamean en tu entrepierna haciéndole cosquillas al lado más humano que te queda. ¿Qué es ser civilizado? ¿Qué es ser un animal? ¿Qué es querer enfiestarse con un millar de nenas robóticas de segundo año de secundario japonés que bailan y piden sexo en tu pantalla mientras apuntan armas puras y blancas con corazones rosas al centro de tu edipo? Quiero lamerle las botas a mi senpai. Quiero ser el conquistador de todas las vulvas pixeladas y gráficas del jabón. I'm gonna be your man, spicy lady. Ellas sonríen histéricas y piden que les dispares tu flecha de amor atravesándole los píxeles. Quiero morder ese bit que dibuja tu pezón. Niña de cabellera azul, ojos grandes y faldita de provocación. Mudarme a Tokio parece una opción. Deben ser todas muy putas y muy tiernas, vaginitas pequeñas y apretadas que me hacen arder en el sillón. Probar nuevas sensaciones te llevó a meter tu pene en un huevo de silicona. Que tan húmedo lo decidís vos. Que tan fuerte la voz de ella lo decidís vos. Tu ex, que se vaya a la mierda. Esto es satisfacción. Nada de comprar regalos, nada de compartir espacio. Simplemente un juego al que cuando ya no lo soportás, lo apagás. Pero te encanta y las colegialas gritan desde la pantalla que quieren más amor y serías un egoísta siniestro si se los negaras. Ellas están ahí dispuestas a hacerte acabar el primer toque del mouse sobre esos pulgados de cuadraditos. Pensás en una vulva real y te da un dolor en la panza. Esa carne inmanejable ya se te hace extraña. Tratar de entender a otro, tocar su cuerpo, compartir tus fluidos, te da una mezcla de miedo y paja. Miedo al rechazo. Miedo a no saber qué hacer. Miedo a recibir críticas sobre tu frágil masculinidad de ser cibernético.